Es un sueño después de tantos años, estar luchando para una sede. Antiguamente teníamos una sede de madera, pero gracias a Dios, por la donación de AgroSúper, tenemos una sede muy nueva, feliz, contento, contento con una sede nueva. Y toda la comunidad, Valdebenito que siga progresando. Y también, ¿cómo es? Ustedes pueden apreciar que es una tremenda infraestructura, es bastante grande, donde cae bastante gente, que va a permitir de verdad a este lugar hacer muchas actividades. Así que yo contento y agradecerles nuevamente a AgroSúper por su buena disposición y por el compromiso. La medida que podamos generar esta sinergia, hacer cosas juntos, y que sean en beneficio también para cada una de las partes, y por sobre todo de la gente que vive acá, eso es súper importante. Por eso mismo hoy día este proyecto también plasma eso, plasma a la voluntad de los vecinos, el apoyo del municipio, y el aporte de la empresa. ¡Gracias!